Las versiones supremas de los alienígenas son las formas perfectas y más poderosas que estos pueden alcanzar Gracias a la evolución durante millones de años Pero dentro de la Ultimatrix esta función fue activada para forzar y simular esta versión Dándonos a los alienígenas que ya conocemos Ahora, estos seres al máximo de su poder han tenido grandes y épicas batallas Contra otros alienígenas Que a continuación, te las presentaré en un top de peleas épicas de alienígenas supremos ¿Te imaginas que debió pasar para que muy grande deba usar su forma suprema? Pues déjame te cuento que te digo que un monstruo dimensional fue el responsable de todo esto En el final épico de Ben 10 Ultimate Alien, la batalla por el destino de la Tierra No, por el destino de esta dimensión estaba en juego El enemigo supremo, Diagon, había sido liberado por Vilgax Un temible, poderoso y apocalíptico ser destructor de dimensiones Finalmente había llegado a la Tierra Y Ben Tennyson tenía que usar lo mejor de lo mejor La versión suprema de uno de sus alienígenas más poderosos Muy grande supremo fue capaz de derribar a Diagon Haciéndolo tomar su forma terrestre Un monstruo formado de tentáculos y puro poder Las habilidades que muy grande supremo había ganado Lo hacían más poderoso y rápido Logrando emitir círculos de poder capaces de destruir los tentáculos de este ser Diagon al no pertenecer a esta dimensión no podía ser destruido de una manera convencional Este capturó a muy grande supremo Y con un poderoso ataque de energía comenzó a torturarlo Pero muy grande supremo seguía decidido a acabar con este dios dimensional Y tras varios ataques consiguió algo Enojar a Diagon Tras de este controlar el clima Pudo provocar lluvia Pero esta lluvia era diferente Una lluvia de color rojo Que derretía todo a su paso Muy grande supremo solamente perdía poder Diagon al saber el resultado decidió volver a los cielos Solamente para ver la caída de este poderoso alienígena desde arriba Muy grande supremo había perdido El primer alienígena supremo en ser visto en la serie fue Humongosaurio Gracias a Albedo Junto a Vilgax en el final de Alien Force Unieron fuerzas para finalmente poder vencer a Ben Tennyson Tras mostrar su poderío ante el Humongosaurio de Ben Albedo necesitaba el Omnitrix para volver a su forma galván Si me des el Omnitrix de Tennyson Puedo liberarme de esa horrible forma humana Lo que nunca se imaginó fue que Vilgax lo traicionaría Debe haber un cambio de planes Me quedaré con el Omnitrix Vilgax necesitaba el poder del Omnitrix Para darle a sus droids el poder de las transformaciones Un albedo traicionado no le quedaba más que luchar contra una legión de Humongosaurios Con grandes habilidades Humongosaurio supremo mandaba volar a sus versiones bases El cañón en sus manos siendo el ataque más poderoso Debía ser usado terminando con esto rápidamente Pero la gran cantidad de Humongosaurios era literalmente imposible de derrotarlo ¡Un mungosaurio! ¡Un mungosaurio! Bedo hizo lo que pudo Pero finalmente terminó agotando la energía del Ultimatrix Y sucumbiendo Ante el poder del mayor ejército visto en Ben 10 Las versiones supremas son conseguidas debido a los millones de años de evolución de una especie Y en el planeta de Monoaraña nos encontramos con Misaru Un alienígena que parecía estar a punto de conseguir su forma máxima Debido al gran tamaño y la fuerza que éste posee La suma total de cada aracno chimpancé del planeta Soy tu perdición Tras haber aprisionado a su pueblo con los Cenocitas Ben 10 se vio en la obligación de terminar con su reinado Usando a Monoaraña Supremo La batalla fue realmente pareja Gracias al Cenocita que ayudaba a Misaru Pero la fuerza perfeccionada de un alienígena supremo fue puesta a prueba derrotándolo Te has hecho de un feroz enemigo este día ¡Escúchame! Prometiendo una venganza contra Ben 10, Nison Esperamos volver a ver a... Ok Ahora si vimos lo último de Misaru El primer alienígena supremo usado por Ben fue Fuego Pantanoso En el final de Ben 10 Alien Force Dándonos una probada de lo épico que serían estas nuevas formas para los alienígenas Vilgax había perdido el Omnitrix Gracias a que Ben lo destruyó Con el Ultimatrix en su poder Ben haría uso de la nueva función Transformándose en Fuego Pantanoso Supremo Todo esto mientras la nave de Vilgax estaba por estrellarse en la Tierra Estos dos alienígenas seguían su batalla Muy bien Haremos un aterrizaje de emergencia Abandonen la nave Repito Todos abandonen la nave La nave había caído en el mar Y Vilgax ahora en su elemento revelaría su verdadera forma Ahora enfrenta la verdad de Vilgax Un pulpo gigantesco muy similar al Kraken Vilgax tenía acorralado a Fuego Pantanoso Supremo Y a punto de ser devorado por miles de dientes filosos Este lograría escapar con mucha suerte por esta ocasión La mejor saga de Ben 10 nos presentó un tema muy oscuro Donde Ben buscaba acabar con Kevin Quien había perdido el control tras volver a absorber el ADN del Antitrix Este en un acto de locura destrozaría a Echo Echo en su forma base Con todo un equipo luchando para detener a Kevin Ben tenía la obligación Determinar lo que había empezado Usando esta vez A Echo Echo Supremo Lo siento mucho Pero no puedo permitir que hagas daño a nadie más La versión suprema de Echo Echo es realmente temible Con un incremento de poder bastante considerable Kevin volvía a estar abajo en la pelea Estoy harto de ti, Nelson De niños siempre me grabas Todo tenía que hacerse siempre a tu manera Kevin gracias al poder que había absorbido de Lord Star Hacía retroceder a Echo Echo Supremo Pero Ben tenía las cosas muy claras No había vuelta atrás Intentaré que sea lo más rápido y menos doloroso posible El ataque más poderoso visto por un alienígena supremo Estaba destruyendo a la mutación de Kevin Finalmente dejándolo como ganador Y preguntándonos Si Echo Echo Es el alienígena más poderoso de todo Ben 10 En Ben 10 Omniverse Albedo se había vuelto loco Tras robar la inteligencia de Asmuth Y Ben no parecía ser lo suficientemente fuerte Como para detenerlo Pero con la ayuda del creador Este logró acceder a uno de los alienígenas más poderosos Y totalmente rotos de Ben 10 La primera batalla sería contra un mongosaurio supremo Quien lo mandaría a volar regresando a su ataque Para luego terminar este con un Albedo por su parte Albedo por su parte no se daría por vencido Por lo que usaría a mono araña supremo para derrotarlo Con sus telarañas parecía detener a Tomix Pero no El próximo ataque de Tomix sería sumamente poderoso y peligroso Por lo que este le pidió a Wen crear un escudo de maná Para sacarlos inmediatamente de la zona Una vez el terreno libre Tomix realizaría el ataque más poderoso visto por un alienígena en su forma base Destrozando a mono araña supremo GANADOR NUCLEAR Ultimate Ben es la transformación más poderosa creada por Ben 10.000 Este poderoso ser contiene el poder de todos los alienígenas del Omnitrix En sus formas bases y supremas A este lo pudimos ver en Ultimate Alien Ayudando a su contraparte en una línea temporal Esta tenemos que mencionar que es una buena línea del tiempo Pero déjame te cuento que te digo que existen otras líneas temporales Que son muy interesantes en la saga Ben 10 Que te las traeré próximamente El video anterior llegó a su meta de los 5.000 likes Con este video me encantaría que llegase a unos 7.000 Para poder traértelos el próximo sábado 31 de octubre Así que no olvides de romper el botón de likes Dejar tu comentario Suscribirte y activar la campanita de notificaciones Y seguirme en Instagram Ya que todas las personas que me siguieron Están apareciendo en este momento Por mi parte ha sido todo Yo soy Furio y conmigo serán Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! Gracias.